Desde 10 hasta 50 centavos por libra o unidad es el aumento de varios productos de la canasta básica. En pasaje, los comerciantes de verduras y hortalizas en la Plaza Comercial San Antonio detallan cuáles son los productos que hace varias semanas registraron un incremento en sus precios. El producto que está caro en la actualidad es la papa. La papa sí está cara. La papa costaba por ejemplo 20 dólares el saco, en la actualidad vale 40 el saco, pero es un saco que no trae ni siquiera 100 libras. La alberja que ha subido un valor nominal de unos 50 centavos más de lo que ha estado el precio normal el mes anterior, llámese así, y en cuestión de papas también los precios de las papas sí se han visto incrementados los precios, un valor de 15 centavos, llámese por libra. Antes se daba 4 libras por un dólar, en estos momentos se está saliendo a un precio de 3 libras por un dólar. La yuca también sí se ha visto bastante elevado el precio. José Mena, comerciante de la plaza, alegó que la mayoría de los granos se mantienen en el precio desde hace algunos meses. Por lo que es granos no ha habido la alza, eso se mantiene siempre como siempre ha estado. No hay alza dentro de los productos, el fréjol bola, el fréjol rallado, el fréjol blanco, eso no ha subido de precio. Según los comerciantes, en su mayoría los usuarios que acuden al mercado municipal, se disgustan por el aumento de precio en los productos y que prefieren comprar en otros lugares. La mayor parte se asombra, solamente pregunta y dice, no, voy a buscar más allá, tal vez esté más económico, si encuentro más económico regreso, y en tales casos ya no regresa. Los clientes que sí acceden, o sea, entienden que la situación, llámese por el tema del combustible, de los impuestos, entienden que, digamos, que las cosas hayan subido, pero un alto porcentaje también no hace conciencia. A decir de los comerciantes, el precio de venta al público varía, dependiendo el valor en el que adquieren los productos a los mayoristas. San Antonio Plaza laborará con normalidad hasta el día viernes 31 de diciembre.